Es muy agradecer el resumen que nos ha hecho de la directiva el señor Ramírez, porque así lo hubiéramos tenido, sobre todo de que esta semana que he estado enfermo con un cólico nefrítico me hubiera ahorrado la tortura adicional de leerme el Real Decreto si hubiera tenido el resumen antes. Bueno, nos encontramos con un Real Decreto que nuevamente llega tarde, no es de un problema atribuible a su persona y que además llega tarde, y lo relevante no es que llegue tarde porque se incumplen los plazos, lo relevante es que llega tarde porque afecta la regulación de un sector que necesitaba de esta regulación para poder ponerse a nivel competitivo europeo y que reclamaba esta directiva. Y al mismo tiempo este Real Decreto ha tratado de verse frenado y modificado en la medida de lo posible desde un sector que se ha visto amenazado como es el sistema bancario tradicional. Y no lo digo yo, lo dice la propia señora Patricia Botín, que hace unos meses, en el mes de abril, decía en una entrevista al Financial Times que la directiva tenía que ser revisada porque generaba relaciones asimétricas entre la banca tradicional y las empresas tecnológicas, como si la asimetría fuera un valor que la banca tradicional hubiera puesto en valor, dicha sea la redundancia, en sus relaciones con los clientes. El problema, señora ministra, es que usted y yo sabemos que la señora Botín y con ella la banca se ha visto como parte de la transposición de la directiva le beneficiaba parcialmente, y me explicaré. Efectivamente, la directiva venía a transponer, y cuanto antes mejor, porque era necesario un marco regulatorio avanzado para todo aquello que tiene que ver con medios de pago electrónico, nuevas tipologías de proveedores de servicios de pago y empresas fintechs. Y ahí nos encontramos con tres sectores con intereses contrapuestos que son difícilmente conciliables. Primero, la fintechs, que efectivamente vienen reclamando ese marco normativo y solo hace falta consultar el libro blanco de la regulación del sector fintechs en España, elaborado por AEFI, donde se plantean cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y cuál es el marco normativo que debería desarrollarse. Parte de eso aparece recogido aquí. Por otro lado, tenemos el sector de los consumidores, que aparece en la directiva como el elemento fundamental que se trata de proteger. Es decir, que los consumidores no tengan que depender de los medios de pago del sistema bancario tradicional, tarjetas de débito y tarjetas de crédito, y de otros intermediarios en los pagos que realizan, especialmente en Internet, y puedan autorizar órdenes de pago directamente desde su cuenta al proveedor del bien o servicio sin utilizar medios de pago bancarios y sin utilizar intermediarios. Y ahí es donde aparece el tercer actor en liza, que es la banca, que ve como su posición casi de monopolio tradicional en el ámbito de los servicios de pago, se ve amenazada por la posibilidad de que terceros accedan a las cuentas sin pasar por su control. Y, además, que puedan acceder a los datos de los clientes con el valor comercial que eso tiene, porque se instala, el núcleo de la problemática se instala en el conflicto por la utilización comercial de los datos a través del Big Data. Y por eso la banca dice que la directiva es injusta, porque es asimétrica. Ellos ponen a disposición de las fintechs toda la información de los clientes, mientras que las fintechs no ponen a disposición de los bancos esa misma información. Pobrecita la banca, nuevamente. Pero ¿dónde aparece la victoria parcial de la banca en todo esto? Pues aparece en la comparativa entre el anteproyecto de ley que ustedes aprobaron en el Consejo de Ministros de Mayo y el texto que ustedes traen hoy en el Real Decreto Ley para este mismo tema. En ese anteproyecto de ley ustedes incluían una disposición final tercera en la que se establecía que todo empresario o profesional deberá ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta ley de servicios de pago como alternativa al efectivo en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago disponible habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones de empresarios o profesional. Es decir, ustedes trataban de ir más allá de lo que establecía la directiva, trataban de incrementar la competencia en el sector de los sistemas de pago y trataban al mismo tiempo y de rebote de frenar el fraude fiscal que se puede producir cuando el pago se realiza en efectivo. Tan orgullosos estaban de ese paso adelante que en la propia web de la Moncloa, del presidente del gobierno, anunciaban esa medida como el gran avance de la transposición de esta directiva. ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a la directiva y nos encontramos con que esa medida se ha caído. A alguien no le ha debido parecer bien que se entre en el sector de los sistemas, en la competencia de los sistemas de pago. A alguien no le ha debido parecer bien que tenga que compartir su información. A alguien no le ha debido parecer bien, además, que ustedes fomenten e animen la utilización alternativa de otros medios de pago. De los tres agentes, al único que no le ha debido parecer bien es al sistema bancario. Como la directiva, en términos generales, transpone bien la directiva, nuestro grupo va a votar a favor de la misma. Pero para corregir ese olvido que se ha ido produciendo en el camino, lo que vamos a pedir es su tramitación como proyecto de ley. Yo sé que usted me lo va a agradecer enormemente, pero si, además, pudiera hacer un par de cosas por este humilde diputado, además de venir vestida con los colores corporativos de mi grupo político, pues se lo agradecería. Uno, que le pida a la ministra de Hacienda que tenga bien responder un correo que la diputada Eva García Sempérez y yo le dirigimos hace 15 días para conocer cuál es el estado de las ayudas a las zonas de las comarcas de Teba y Campillos. Porque para ella debe parecerle un trámite burocrático aburrido, pero para la vida de esas personas es muy importante que reciban cuanto antes esas ayudas. Y el segundo ya entra dentro de su ámbito de competencia. Y es que al anterior ministro le pedí el informe de la Abogacía del Estado en el que se establecía por qué Caja Burgos, que formaba parte de Banca Cívica, tenía que convertirse en una fundación bancaria. Y donde están los argumentos que explican por qué ella sí y por qué Cajasol, en Andalucía, no se convirtió en una fundación bancaria. Se lo pedí a su anterior, a su antecesor. No me respondió. Se lo ha pedido a usted de forma formal e informal. No me ha respondido. Que entra dentro de lo razonable que es desde su ministerio o de cualquier otro ministerio se choteen de este humilde diputado. Lo que me parece más grave es que nuestra querida presidenta le haya pedido amparo solicitando el informe en cuestión y ustedes también se choteen de la presidenta. Ya no lo hago por mí, sino lo hago por la presidenta que es tan querida por parte de todos nosotros. Así que muchas gracias y buenos días.